Las Tazas Sobre el Mante La lluvia derramenta Un poco de miel, un poco de miel no pasa El Ejército no fue pasión Y según nuestras miradas Te vi que lloraba, te vi que lloraba Por él, te pararé Por él, te pararé Buscando, descifrando No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa No hay nada mejor No hay nada mejor ¡Oh, oh, oh, oh! La música 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 La música